Hay buenas noticias para los amantes del género urbano, pues por segundo año consecutivo se realizará la fiesta perrona, en donde toda la comunidad barranqueña podrá disfrutar de una noche de buena energía. Tenemos la super fiesta perrona que es para perrear hasta que le duelen las rodillas a todos los adultos millennials y jóvenes de Barranca Bermeja. Es este 30 de diciembre en el emblemático Hotel Pipatón desde las 7 de la noche. Y es muy importante el horario porque hasta las 11 de la noche va a existir un happy hour que es mejores precios para la cerveza, mejores precios para el trago. La música va a estar increíble de ese que se le mete a uno por todo el esqueleto. La fiesta perrona se realiza con el objetivo de brindar un espacio para el disfrute de todos los jóvenes en este fin de año. Bueno, con las chicas que organizamos la fiesta empezamos a sentir que algunos espacios para los jóvenes y para el entretenimiento de final de año no... de pronto podrían haber unos espacios con cierta renovación y que hubiera reggaetón y que existiera una fiesta que sea sana porque al final es un espacio de entretenimiento y de conversación para los jóvenes. Y dijimos pues hagamos un perreo intenso porque inicia el año pasado después de la pandemia. Entonces un poco con ese objetivo de volverse a ver, de encontrarse, de los amigos en vacaciones y bailar. Las personas que quieren asistir pueden encontrar las boletas en el Centro Comercial San Silvestre y el restaurante Ush. También la pueden comprar el día del evento en el Hotel Pipatón. Las boletas las pueden comprar en el Centro Comercial San Silvestre, tercer piso en la Burbuja del Arca de Noé y también las pueden comprar en el Comisariato que es arriba de Ush o ahí en Ush. Y las pueden pedir al WhatsApp 317-331-9093. Pero como esta es una fiesta de millennials, pues también en las redes sociales nos pueden buscar como Fiesta Perrona BCA, Karen Morena o donde Rebeca Beleño. Ahí también estamos entregando las boletas, todo virtual, todo por Neki, todo con domicilio. Y nos vemos el 30 de diciembre, Hotel Pipatón. Este viernes, 30 de diciembre, en el Hotel Pipatón, desde las 7 de la noche, por solo 20 mil pesitos, Fiesta Perrona BCA para mover el esqueleto. Y el eslogan de la fiesta es, si no vas, no existes. La cita para toda la comunidad del Puerto Petrolero es el viernes 30 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, en el Hotel Pipatón. Fiesta Perrona BCA.